Jason y la selección femenina fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue sentarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú O si fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo el estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Es que no fui yo, lady Toma ahí Selección Y el heredero mami Jason Fuiste tú La luz de niante al barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Después se fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo el estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Que fácil Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo el estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú ¿Cómo que no? Fuiste tú Jason Y ahora dice ella que fui yo Fuiste tú Fuiste tú